Buenas tardes, mi nombre es Laura Janet Parra, estudiante de Ingeniería del cuarto semestre de Agronomía, la Universidad de Cundinamarca, Cede Fusagasugá. Mi proyecto se llama Diseño de un sistema de aprovechamiento y preservación de aguas lluvias como estrategia académica con responsabilidad agroecológica. El objetivo de este proyecto es aprovechar el recurso hídrico de la Universidad de Cundinamarca, Cede Fusagasugá, por medio de una implementación de un sistema que viene prácticamente de unos canales, la cual va unido a unas bajantes, el cual va direccionando el agua a un tanque de almacenamiento, un tanque de reserva, el cual pues obtiene un volumen determinado, pues dependiendo el agua que vayamos a utilizar. Este piloto se desarrolla en la casa de Maya abajo al lado de los laboratorios, el cual cuenta con un área cubierta de 172 metros cuadrados aproximadamente. Bueno, el fin de utilizar esta agua es suministrarlo a las plantas que se encuentran suministrando los proyectos integradores de semestre o sistemas productivos o tesis de grado que se adelantan allá en el área. También lo importante es concientizar a los estudiantes, aprovechar el agua pues que se recoge, a manejarlo de una manera adecuada y por otro lado pues dar a conocer que el aula, pues que es un aula más la cual debemos aprovechar. Bueno, ¿qué se quiere lograr? Primero que todo pues es aprovechar el agua lluvia implementando un sistema de fertirriego en la casa de Maya de la Universidad. El segundo, contribuir a la sostenibilidad y protección del medio ambiente, pues como lo que hemos visto del cambio climático, pues la idea es nosotros tener a disposición el agua que nosotros queramos y en el momento en que nosotros dispongamos de utilizar de ello. Y lo tercero, recuperar la casa Maya como un laboratorio pues para los proyectos académicos y científicos que se deseen realizar allá. Las ventajas de captación de agua es disponer de agua en las temporadas de sequía y pues darle un uso adecuado. Lo segundo, pues este sistema es económico, el mantenimiento pues que le debemos de dar es mínimo, entonces es fácil de implementarlo pues tanto acá en esta universidad como en otras universidades. Y por último es aprovechar el agua lluvia que tiene pues ventajas como fuera de la universidad lo podemos implementar en nuestras casas. Nos sirve pues digamos para lavar el piso o el carro, toda la parte que hacemos de aseo en nuestras casas pues ya que nos ayuda a ahorrar el 50% de detergentes que necesitemos en la casa. Además de esto pues es como una invitación es llevarlo a las zonas rurales pues para que nuestros productores pues puedan también aprovechar de ese sistema de riego en las temporadas de sequía que más lo necesiten. Gracias. Muchas gracias. Laura. Preguntas por favor. Sí, tenemos una pregunta. Buenas tardes. Yo ante todo más que una pregunta quiero como que hacer un enfoque a las ventajas que le estás dando al agua que quiere recolectar. El aprovechamiento de este agua no son las ventajas que tú le estás dando. Ante todo por experiencias en el campo como ingeniero agrónomo en formación he visto que las ventajas del agua lluvia no son solamente esas. Tenemos en cuenta que el agua lluvia lo que proporciona es mayor fijación de nitrógeno que está en la atmósfera. Esa es una ventaja más favorable que la que tú estás brindando en el aprovechamiento de los recursos en cuanto a fertilizantes y demás. Gracias. Muchas gracias. Valiosa acotación. Muy amable.